...que nos da la mano para disfrutarnos de las situaciones de injusticia en las cuales nos encontramos. Quiero que invita a que hagámoslo allá, donde nos movemos, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en todos los momentos de nuestro camino, y que vendrán para celebrando aquí, en este altar hoy, y en los altares, en nuestras pequeñas comunidades, donde Cristo se sigue partiendo por nuestro bien, y nos invita a que nosotros también nos partamos por el bien de los demás. Si quieres escuchar las palabras de Cristo, en el fecho de la Dios, de estar al ángel, si quieres realmente descubrir que Jesús está vivo, necesitamos partiendo. Jesús es extraño, Jesús es extrañado, Jesús es extrañado, Jesús es por la fe, y va a ir a un momento que no lo conoce, y lo invita a que no lo conoce. Jesús es extraño, 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 Jesús es